La Autoridad Nacional del Agua es una entidad que tiene autonomía técnica administrativa y de gestión, que fue creada para ser el ente rector de los recursos hídricos en el Perú. Esta opera como un directorio multisectorial, pero tiene un pecado de origen que hace que muchas veces su potencial sea menor que el debería tener. Y ese pecado de origen es que estuvo adscrita para términos presupuestales al Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, es el ministro de Agricultura el que determina quién está en la ANA, es el ministro de Agricultura el que le impone un poco la agenda técnica a una entidad que, si bien es autónoma, no es tan autónoma porque el jefe de ANA no se va a pelear con su jefe ni con su paraguas institucional, que es el sector agrícola. ¿Y qué tiene de malo que esté en el sector agrícola? Tiene de malo que el sector agrícola no puede, el sector agricultura no puede ser juez y parte. El Ministerio de Agricultura tiene que velar por los intereses del principal consumidor de agua que es la agricultura. Está pensando más en algo que no debería ser su competencia. El Ministerio de Agricultura y la ANA está más ocupada muchas veces de ver los líos al interior de los comités de regantes, de las juntas de usuarios, porque eso eventualmente puede ser un factor de ruido político para el país. Y por lo tanto, puedo dejar de tener un análisis más técnico y más multisectorial por estar típicamente en un sector que es vulnerable a las influencias políticas. Si tuviéramos una ANA independiente de un poder sectorial muy politizado como es el Ministerio de Agricultura, y lo digo con conocimiento de todos, porque he sido un Ministro de Agricultura, debería estar más bien en el ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene que velar por los intereses de todos los sectores, no solamente el de agricultura. Tendríamos una ANA mucho más fortalecida y más equitativa también en sus recomendaciones y análisis de política. ¡Gracias!